Para garantizar la seguridad de isleños y turistas durante la presente época vacacional de Sembrina, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, reforzó labores de vigilancia en comercios, locales y centros de reunión en todo el municipio. El edil Juan Carrío Soberanes dio a conocer que como parte de los trabajos del operativo Vacaciones de Sembrinas Guadalupe Reyes 2018, se activaron los protocolos de vigilancia en las zonas más concurridas de la ínsula y la zona continental, con el objetivo de asegurar que estos cumplan con las medidas de seguridad necesarias para evitar alguna contingencia. En esta temporada, Sueto se asegura que los espacios públicos y comerciales estén en buen estado y cumplan con los requerimientos que marca la ley para evitar accidentes que resulten en daños o lesiones para sus visitantes y o clientes.